Hola, yo soy Pau y esto es el Kiwi Informativo. Hola, Kiwinautas. ¿Se acuerdan de SpaceX, la empresa que está tratando de mejorar las naves espaciales para que en algún punto puedan colonizar Marte? Pues hace poco hizo una prueba con una nave espacial que, a diferencia de las actuales, estaba diseñada para reusarse y así poder bajar los costos. Seguramente han visto en la tele o en el cine que al despegar los vehículos espaciales van soltando ciertas partes y además cuando regresan a la Tierra se queman y se caen al océano y pues ya no sirven para dar otra vuelta. Pues en la prueba del dragón de SpaceX, hecha el 14 de abril de este año, lamentablemente no se logró el objetivo de aterrizar el cohete porque se inclinó y se cayó. Pero esto es algo de lo que nunca nadie había estado cerca ni de lograr. El despegue fue todo un éxito y el aterrizaje falló, pero estuvo muy cerca de ser exitoso. SpaceX dijo que no esperaban que la prueba fuera exitosa y que aún les faltan datos para lograrlo, así que van a usar lo que aprendieron de esta vez para mejorar. ¿Qué les parece esto? ¿No les emocionan estos avances tecnológicos que podrían llevarlos a Marte algún día? A la gente sí, a ti no Pamela, ya lo sé. A ti no te emociona nada. Esto es todo por ahora, pero recuerda dar clic en las anotaciones de aquí, suscríbete y da pulgar arriba para apoyar el show. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Sobre. Listo, estoy listo, estoy listo. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!